Es un día importante para el New St. Philips, es el día de la refundación, es el día del renacer, es el día de abrir las ventanas, de ir por derecho, de ir de frente y de generar una auténtica escuela británica, donde auténticos profesionales son los que atienden a los niños, donde se busca la excelencia y se busca una comunidad educativa, que es lo que todos queremos, unida en torno a un proyecto tan único como es este. En primer lugar vamos a hacer una presentación de lo que es gestión avanzada de proyectos educativos, que es la sociedad adjudicataria del New St. Philips. A partir de ahí habrá una presentación por parte de Frank Corby, que es el gerente de Ducatio Futura, que es la empresa que va a asegurarse y garantizar que el colegio siempre sigue las líneas del currículum británico. Además este señor, Frank Corby, es dueño de varios colegios británicos en España, es miembro de NABS, que es la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España, y eso da un respaldo al proyecto educativo que era fundamental. Bueno, los grandes objetivos son claros, ¿no? En primer lugar, ofrecer un proyecto educativo único, no hablamos solamente de colegio británico, de una educación que es absolutamente diferente, especial, no solo porque el idioma vehicular sea el inglés, sino por el tipo, digamos, de metodología que se emplea, sino que además existe una oferta ampliada, como todos sabéis, de ciclos formativos, especializada en temas de deporte, con una reputación brutal, respaldada por profesionales brutales, y por si fuera poco, una academia de inglés que además este año va a venir con muchísimas sorpresas. Estamos hablando de intercambios con otros colegios de Europa, de Holanda, por ejemplo, del Reino Unido, de sinergias entre las distintas áreas del colegio. Por ejemplo, los chicos de ciclos formativos van a poder salir con un excelente nivel de inglés porque vamos a hacer un acuerdo, bueno, ya lo tenemos hecho el acuerdo con la academia para que así sea. Entonces hay muchísimas novedades en este relanzamiento, relanzamiento de este proyecto que ya no es local, no es un proyecto local, es un proyecto mínimo de alcance provincial, de toda la provincia de Jaén, pero es que tenemos gente interesada de áreas cercanas, como Córdoba, por ejemplo, porque, insisto, una educación de esta naturaleza no se encuentra en los alrededores. Sí, aquí quiero abrir un tema importante. Como todos sabéis, el Colegio Británico pasó por un concurso de acreedores, un concurso de acreedores iba a suponer el cierre absoluto, iba a suponer la pérdida de más de 50 puestos de trabajo. Afortunadamente, con este apoyo de la nueva sociedad estamos garantizando al menos 35 puestos de trabajo para el próximo curso. Estamos hablando de profesionales que han hecho muy bien su trabajo hasta ahora, pero que el nuevo proyecto les ilusiona hasta tal punto que estamos convencidos que no va a tener nada que ver con lo que había en el pasado, porque también es un relanzamiento para ellos mismos como profesionales. Se les está abriendo las puertas a proyectos que antes estaban capados, que estaban cerrados y que ahora se les va a permitir desarrollar. Hablo especialmente en ciclos formativos y hablo de otras muchas áreas que, como digo, en fin, estaban un poco capadas, ¿no? Bueno, pues yo estoy realmente muy ilusionado, ¿no? Primero, como miembro del Comité Nacional de NAVS, de los Colegios Británicos de España, pues siempre es un placer apoyar a los colegios británicos. Como vicepresidente acá de la enseñanza privada en España, pues es un colegio privado y evidentemente la enseñanza británica es excelencia, con lo cual hay que apoyarlo y más en estos momentos, ¿no? Es un colegio que inició con mucha fuerza y ahora la gente que presenta este nuevo proyecto, renovado, retomado, pues tiene una fuerza y creo que Jaén merece un sistema británico, un colegio de calidad y de excelencia educativa, como son todos los colegios británicos en España, ¿no? El sistema británico representa la calidad, la educación, representa la educación del siglo XXI y es una educación que las familias de Jaén van a poder disfrutar y yo estoy encantado por ello y por eso estoy aquí, para apoyarlo. ¿Y todo sobre el acto de hoy? Mira, el acto de hoy es un acto de agrado porque al fin hemos logrado en este momento de felicidad y ilusión que es el arranque del proyecto nuevo, el New St. Philips, que es en su conjunto los sitios formativos, el único colegio británico de la región de Jaén y obviamente también la Academia de Inglés. Ha sido una lucha dura el año anterior, pero hemos logrado en este momento de felicidad donde arrancamos realmente que lo que es el nuevo proyecto, el New St. Philips. Es mucha ilusión, ¿no? Con esa nueva etapa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mucha ilusión. Ya hemos logrado en una cooperación con una empresa cerca de Valencia que se llama Educatio Futura para la propia y la correcta implementación de lo que es el currículum británico dentro de este centro. Es una cosa súper importante porque el currículum británico es un currículum muy distinto y vaya, los dueños nuevos de esta empresa quieren estar seguros que sería implementado de la forma correcta y de la forma propia. Entonces, eso es un agrado y ya hemos arrancado también el trabajo de contratar personal británico, contratar personal nativo para la Academia y también los mejores profesores para la formación profesional. Así que sí, es un momento muy agradable y de felicidad. Estoy aquí como consultante para este colegio, este proyecto nuevo, para dar una presentación sobre qué es una educación británica y para explicar un poco sobre las ventajas de una educación británica aquí en España. Entonces, vamos a hablar sobre una educación individualizada, vamos a hablar sobre una educación que no tiene un suelo en las aulas, no tiene una etapa, está muy individualizada cada alumno. Y también es una educación que al final vas a abrir las puertas para los alumnos.